Tres vueltas ahí, como quien lo que haga, señor... Pero ya pasó por allá. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Están corriendo ahora las tres vueltas del circuito C, sub-16, sub-18 y sub-20 femenino. 3.300 metros, que se dicen rápido. Sí, se dicen rápido. Dale play porque ya viene. Ya viene. Es la primera. Preparada. Y lista. 3.300 metros. Ahí está, ahora sí que sí. Ahora sí que sí, la chica dentro del meta. Ya va a entrar. Ya va a entrar el meta. Madre mía, qué distancia. Madre mía, qué distancia. Hasta el pato abrió las olas. Hasta el pato abrió las olas. Madre mía, qué distancia. Qué distancia. Con las que van a entrar el meta. Con las que van a entrar el meta. Con las que van a entrar el meta. Ese querido hace un fuertísimo aplauso. ¡Gracias! No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!